Sí, el presidente Xi Jinping también propuso una iniciativa de desarrollo global. Entonces, ¿qué te parece este tipo de iniciativa para el futuro del mundo? Nosotros hemos apoyado desde el punto de vista público y en el Sistema de Naciones Unidas la propuesta hecha por el presidente Xi Jinping, llevarla a acciones concretas, rescatar el sistema multilateral del Sistema de Naciones Unidas. Y además propiciar la solución de los conflictos violentos, militares o políticas que hay en el mundo por los métodos políticos, que se respete la soberanía de los pueblos, que se respete la autodeterminación de los pueblos y que se abandone ya definitivamente. Las viejas ideas hegemonicistas de los imperios occidentales que vayan quedando atrás. Además, el imperio estadounidense ha entrado en una frase de declinación política, moral, económica y militar. Y se hace más peligroso. Y el imperio estadounidense está buscando crear conflictos y guerras en el mundo. Y al contrario, la humanidad entre en una nueva época. Una nueva época de prosperidad, de cooperación y de complementaridad mutua del planeta.